Hola, hola mis amores, bienvenidos a Maribel Cosmetics. Hoy les traigo un vídeo de tres looks con una paleta usando la paleta de sombras Gingerbread Spice de Too Faced. Este vídeo no es una reseña a profundidad, lo que intento es darles tres ideas, tres propuestas de maquillaje usando estas sombras, pero les puedo decir en resumen que me ha encantado esta paleta, sobre todo la selección de colores. Siento que hay tonos bastante interesantes como pops de color que están padrísimos para tener pues más versatilidad, poderle sacar más jugo a la paleta y poder lograr looks súper distintos desde looks más festivos como de noche, más dramáticos a looks más serios, elegantes o incluso looks súper naturales para el diario. Creo que hay mucho de dónde escoger y además la calidad de las sombras también me gustó. La mayoría de las sombras, a excepción de una que ahorita les voy a mencionar, tienen una consistencia muy suave, fácil de difuminar, son fáciles de trabajar en el párpado, no dejan parches, tienen buena duración y como van a poder ver en los swatches, están bien pigmentadas. La única sombra que no me convenció fue esta que se llama Frost Bite Me, que es un color precioso como plateado con destellitos rositas, pero al aplicarla me costó trabajo, como que es una sombra más seca y la textura no me gustó para nada y la única forma que encontré en la que puedo usarla es con la yema de los dedos, dando toquecitos y después arrastrando, así es como logré como que más intensidad, más pigmentación y de hecho la usé en uno de los tutoriales para que la vieran en acción, pero de ahí en fuera todas las sombras creo que son de buena calidad, pigmentación, los colores muy bonitos y bueno, me encantó estar experimentando con ellas, así que espero que este video les guste mucho y si quieren ver más videos como este de tres looks con una paleta, no olviden dejarme sus deditos arriba y sus sugerencias de qué otra paleta les gustaría ver un tres en uno y les recuerdo que actualmente está abierto un sorteo internacional en el canal, el premio es una paleta Burn to Run de Urban Decay y todavía pueden participar, así que si quieren ver todas las reglas y la información les dejo el enlace aquí abajo en la descripción del video y ahora sí comenzamos con los tutoriales. Vamos a comenzar tomando el tono Powder Sugar y lo voy a aplicar justo debajo del arco de mi ceja para iluminar esa zona y cuidando de no bajarme demasiado a la cuenca. Y ahora con ayuda de un pincel para difuminar peludito como este vamos a usar el tono Gingerbread. Esta va a ser nuestra sombra de transición y la vamos a aplicar justo por encima de nuestra cuenca haciendo una especie de semicírculo y difuminando muy bien en movimientos circulares para que no nos queden tan fuertes los bordes. A continuación con un pincel plano y chiquito como este vamos a tomar la sombra Gumdrop que es un color rosa fuchsia precioso y lo voy a aplicar en mi párpado móvil desde donde está mi lagrimal hasta la mitad de mi párpado sin subirme demasiado a la cuenca y dando pequeños toquecitos hasta que logremos la intensidad de color que estamos buscando. Y con este otro pincel igual pequeñito y bien denso vamos a tomar este tono violeta oscuro que se llama Figgy Pudding y lo vamos a aplicar en la esquina externa de nuestro párpado móvil a toquecitos cuidando de no subirnos demasiado a la cuenca y tampoco pasarnos más allá de donde pusimos el color rosa fuchsia. Y ahora vamos a regresar a la cuenca a difuminar estos bordes de aquí y para esto vamos a usar este tono naranja que se llama Spice Nice y lo vamos a hacer con ayuda de este pincel para difuminar mucho más delgadito para tener más precisión y no subirnos demasiado al arco de la ceja ni tampoco bajarnos a los tonos fuchsia y violeta que acabamos de aplicar. Para darle un poquito más de luz y dimensión a esta zona de nuestro párpado vamos a tomar el tono Hot Taddy que es un color rosa tornasol con destellitos dorados y lo voy a aplicar con la yema de mi dedo a toquecitos sobre mi párpado móvil por encima de donde habíamos aplicado el tono fuchsia. Y para que le demos un toquecito de luz a esta zona de nuestro lagrimal y que nuestra mirada se vea más abierta vamos a tomar la sombra Warm and Toasty que es un color entre dorado y bronce precioso y lo voy a aplicar con este pincel mega chiquito de punta Bolly. En el segundo tercio de nuestra línea inferior de pestañas vamos a poner la sombra Gumdrop y justo en la esquina externa el tono Figgy Pudding y difumino de nuevo todos los cortes pero ya sin aplicar nada de sombra y me aplico delineador negro en mi línea superior de pestañas haciendo una pequeña colita de gato en la esquina externa para mi línea de agua superior e inferior voy a estar usando este lápiz negro en el tono Perversion de la marca Urban Decay aplicamos máscara en nuestras pestañas superiores e inferiores y nos aplicamos nuestras pestañas postizas de preferencia hoy voy a estar usando estas que son un poquito más naturales pero ustedes pueden usar unas más dramáticas con las que se sientan más cómodas y con una toallita desmaquillante vamos a retirar todo el exceso de sombra que nos haya caído aquí abajo y después aplicamos nuestro corrector y con eso ya tenemos listo nuestro primer look para el siguiente look comienzo aplicando la sombra Powder Sugar y la voy a poner justo debajo de mi ceja aplicándola a toquecitos para iluminar ese huesito pero sin bajarnos tanto hasta la cuenca y ahora con un pincel para difuminar vamos a tomar el tono Looky at My Cookie que es un color rosita coral bajito y lo vamos a aplicar en toda la cuenca difuminando muy bien este tono no se va a notar tanto pero nos va a servir de sombra de transición para que los demás colores que pongamos por encima se difuminen mucho más fácil y no nos queden fuertes los trazos continuando con un pincel planito como este vamos a tomar la sombra Sugar Daddy que es un color rosa pastel bajito y lo vamos a aplicar a toquecitos concentrándolo muy bien en toda nuestra almendra del ojo o nuestro párpado móvil y ahora con un pincel de barrilito como este vamos a tomar el tono Figgy Pudding que es una sombra violeta moradita y la vamos a aplicar a toquecitos en nuestra esquina externa tratando de subir un poquitín a la cuenca pero sin irnos demasiado hacia adentro concentrando todo el color en el último tercio de nuestro párpado y ahora vamos a tomar otro pincel para difuminar y vamos a usar la sombra Gingerbread Latte y vamos a tratar de suavizar ese corte que quedó en la cuenca con la sombra morada que acabamos de aplicar y aquí estoy regresándole un poquito la intensidad de color que perdimos en nuestra cuenca y ahora con otro pincel para difuminar sin nada de color regreso a desvanecer la transición entre el tono morado y el rosita bebé y ahora con la yema de nuestro dedo meñique vamos a tomar la sombra Frost Bite Me que tiene destellitos, perla y rositas y vamos a aplicar esta sombra a toquecitos justo por encima del color rosa pastel y con otro pincel bien chiquitito vamos a tomar la misma sombra y la vamos a concentrar en nuestro lagrimal y un poquito también aquí abajo delineamos nuestra línea superior de agua con un delineador líquido negro y también vamos a delinear nuestra línea de agua superior con un lápiz para que nuestras pestañas se vean mucho más abundantes y en nuestra línea de pestañas inferiores vamos a aplicar justo en la esquinita el tono Figgy Pudding y más hacia adentro difuminamos todo con el tono Gingerbread Latte aplicamos delineador café en nuestra línea de agua inferior y aplicamos rímel en nuestras pestañas superiores e inferiores y como toque final nos ponemos unas pestañas postizas para que nuestros ojitos resalten más mis amores pues ahí tienen el segundo look del labial estoy usando Sultrines de MAC y por encima un gloss rosita de Catrice y este fue el resultado final y los dejo con el look número 3 para este tercer look vamos a comenzar aplicando nuestra sombra de transición que en este caso va a ser Gingerbread Latte y la vamos a ir difuminando en toda la cuenca y trayéndola un poquito hacia las esquinas externas de nuestro párpado a continuación con este pincel angular vamos a tomar la sombra O'Bourne y la vamos a concentrar en las esquinas interna y externa de nuestro párpado trayendo un poquito de lo que sobre hacia abajo de la cuenca y cuidando de no aplicar nada de sombra en el mero centro de nuestro párpado y ahora vamos a hacer una especie de Cat Crease o cuenca cortada pero solo en el centro de nuestro párpado y para eso voy a usar un corrector líquido y lo voy a aplicar con un pincel de punta plana justo en el centro de mi párpado donde aún no he aplicado sombras y cuidando de no subirlo a la cuenca y encima de donde aplicamos nuestro corrector vamos a poner la sombra Warm and Toasty y la vamos a ir aplicando a toquecitos para que el pigmento quede lo más intenso posible vamos a tomar el mismo pincel con el que aplicamos el tono oscuro en las esquinas y ya sin nada de color solamente voy a ir difuminando los bordes entre la sombra doradita y la sombra morada vamos a tomar otro pincel para difuminar ahora un poco más fino y con nuestra sombra de transición Gingerbread Latte vamos a difuminar de nuevo nuestra cuenca y para iluminar nuestro lagrimal y el huesito debajo de la ceja vamos a usar la sombra Spiked Eggnock en el último tercio de nuestra línea de pestañas inferiores vamos a aplicar el tono All Burn y justo en el centro el doradito que usamos antes Warm and Toasty y vamos a difuminar y ya para finalizar aplicamos delineador yo usé negro arriba y uno cafecito en mi línea de agua inferior puse un poco de rímel en mis pestañas superiores e inferiores y opcionalmente podemos agregar las pestañas postizas de nuestra preferencia y así ya tenemos listo nuestro tercer look de labial estoy usando el Cattle Dower de MAC y si quieren saber los demás productos que usé en mi rostro no olviden checar la cajita de descripción ahí les dejo la lista con todos los productos que usé para los tres looks si este video les gustó y quieren ver más tres en uno no olviden dejarme sus daditos arriba suscribirse al canal y recuerden que nos vemos muy muy pronto aquí mismo con un nuevo video ¡Muah! 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 ¡Muah!